El resultado que trajimos de La Pampa, realmente terminamos de hacer el cierre de lo que significa la participación en los campeonatos nacionales de selecciones a nivel nacional de categoría inferior, como es sub-14, 16, 18, en este caso fue la última, el sub-14. Y haber subido al podio ahí y haber jugado la final en femenino y estar tercero en el masculino significó, bueno, este es un resultado más que óptimo, fantástico, porque estamos en el podio en las tres categorías y en ambas ramas, es la única provincia que logra eso y esto es el resultado de dos cosas fundamentales. Una, el trabajo de los clubes en el interior de la provincia, en toda la bota de la provincia, que es la formación y la iniciación en el vóleybol, pero un vóleybol de calidad, que nos permite tomar esos chicos, conformar la selección provincial e ir a disputar contra Buenos Aires, contra Córdoba, contra la Metropolitana, que son un poco los históricos rivales de Santa Fe. Fue un acierto cuando el año pasado trabajamos los protocolos de la vuelta de los clubes a la actividad. Desde las federaciones, Santa Fe dio un paso, el primer paso a nivel nacional en el deporte, fue una de las primeras provincias que rápidamente volvió a trabajar dentro de los clubes e incorporando a los chicos rápidamente. Nosotros lo entendíamos que era una forma de descomprimir la familia, el encierro, pero también buscar la cuestión recreativa, estamos hablando del año pasado, ahí apegado a las aperturas. Eso significó que nos anticipáramos mucho frente a otras provincias, hoy estamos viendo eso, trabajar mucho la captación. Fíjate que en estas selecciones, estos dos seleccionados sub-14, hay chicos y chicas de todos los lugares de la provincia. ¿Qué próximos objetivos? Bueno, ahora estamos a full con la Copa Santa Fe, eso nos permite también otro gran paso para seguir haciendo desarrollo y buscando calidad. Este año dijimos que es una copa muy federal, pero también de calidad deportiva. Vamos a llegar allá al 26, 27 de noviembre, ese fin de semana que vamos a estar disputando las finales aquí en Santa Fe, de no solamente estar buscando los nuevos campeones del año, sino que también vamos a estar coronando un trabajo de tres meses y buscando esa optimización, el resultado, pero también la participación. Casi 4.000 chicos y chicas federadas van a participar este año en estas cuatro copas provinciales. Así que realmente supera enormemente los datos que teníamos de años anteriores.